No me creas que pasó el huracán Me visitó y secuelas muy grandes Esta vez dejó Me golpeó por detrás Por delante y por demás Ese juego tan sucio Que tanto jugué No creo en nadie más Hoy Aunque esté nublado no creo en nadie Va a brillar el sol por vos Por fin el sol va a brillar Va a brillar el sol por vos Por fin el sol va a brillar Una relación tan rara entre los dos Un pedazo de vida sin una razón No me digas de qué hora es Ni tampoco lo que ves Este monstruo gigante Volvió a aparecer Hoy Hoy No creo en nadie No creo en nadie más El sol va a brillar el sol por vos Por mí el sol va a brillar Va a brillar el sol por vos Por mí el sol por vos y por mí El sol va a brillar El sol va a brillar El sol va a brillar el sol El sol va a brillar el sol por vos